El día de hoy finalmente después de más de un año del anuncio de las películas de Haikyuu se reveló la fecha de estreno para la primera de estas películas en conjunto un tráiler y el staff que estará a cargo de la misma y ya les adelanto que se vienen cositas Es por eso que en el vídeo de hoy hablaremos de esta primera película del final de Haikyuu titulada La batalla del basurero que podemos esperar de la misma y más que nada si valdrá la pena tanta espera Las películas de Haikyuu fueron confirmadas dos años después de la finalización de la cuarta temporada de Haikyuu titulada Haikyuu to the Top en agosto de 2022 El primer tráiler promocional anunciaba que en un principio, en agosto de este año se llevaría a cabo un evento como de inauguración para estas películas lo cual al final no terminó sucediendo No sabemos si verdaderamente los del estudio planeaban sacar esta película en agosto de este año y tuvieron que retrasarla o qué sucedió pero lo importante era que Haikyuu volvería Aún así, el anuncio de que Haikyuu finalizaría con películas no fue un anuncio que a muchos les agradara por el simple hecho de que con la gran cantidad de capítulos que le quedaba a esta entrega en el manga es casi imposible adaptarlos a un buen ritmo en tan solo dos películas Aún así, parece que con el paso del tiempo esta opinión general puede llegar a cambiar Ahora, después de más de un año sin noticias sobre esta película el día de hoy el canal oficial de Toho, productora de Haikyuu, subió el primer tráiler de la película confirmando no solo la fecha de estreno, sino también compartiendo el staff que estará a cargo de esta película y ya les adelanto que se viene potente la cosa Lo primero que hay que decir sobre esta película es que se centrará en el partido del Karatsuno contra el Nekoma punto donde la anterior temporada lo había dejado Este partido en el manga tiene alrededor de 30 capítulos por lo que para adaptarlo en una hora y media, dos horas o lo que vaya a durar la película sí o sí tendrán que recortar contenido lo cual, como comenté con anterioridad, era lo que muchos no estaban de acuerdo pero ya no hay marcha atrás Aún así, no todo es malo para esta primera película de Haikyuu Conjunto al tráiler que ya demostró gran calidad en pocos segundos se confirmó la fecha de estreno para la película el 16 de febrero de 2024 dentro de menos de 5 meses y lo más importante acá, en donde vamos a profundizar es que se reveló el staff o el equipo que llevará a cabo la película Después de ausentarse por toda la cuarta temporada el director de las tres primeras temporadas Susumu Mitsunaka vuelve una vez más para deleitarnos con su gran dirección Susumu Mitsunaka fue el encargado de dirigir las tres primeras temporadas de Haikyuu y aparte de su rol como director del anime se desempeñó como storyboarder de varios episodios dirigió diversos episodios de estas temporadas participó muchas veces en la animación clave trabajó en los openings, también estuvo como director de acción, guionista bueno, prácticamente no le faltó nada más para hacer en Haikyuu gracias a él las primeras tres temporadas de Haikyuu salieron como salieron con esa dirección e animación realmente ridícula para un anime de televisión con tantos episodios y el tema no se termina por acá aparte de él tenemos otra persona que había dejado el proyecto luego de la gran tercera temporada y ahora volvió como es el caso de Takahiro Shiba que vuelve a Haikyuu con esta película como chef animation director y aunque participó en el opening para la cuarta temporada como tal su última participación en episodios de Haikyuu fue en la tercera temporada aparte de ellos tiene pinta de que más animadores que trabajaron en anteriores temporadas a la cuarta volverán y esto es una excelente noticia ya que se nota que los productores decidieron para esta película llamar de nuevo a todas las personas que lograron poner a Haikyuu en ese nivel de animación para darle un gran cierre con estas películas a su vez no solo tendremos personas que trabajaron en anteriores temporadas a la cuarta en esta película sino que es claro que la mayoría de animadores que trabajaron en Haikyuu to the Top también volverán para esta entrega es una realidad que pese a que Haikyuu demostró una gran calidad de animación a lo largo de todas sus temporadas incluyendo la cuarta la calidad de animación y dirección que tuvo Haikyuu desde la primera temporada hasta la tercera temporada era algo inigualable lamentablemente a partir de la cuarta temporada tuvimos un cambio de director y muchos miembros del equipo se fueron a otros proyectos por eso la cuarta temporada de Haikyuu no tuvo tantos momentos destacados como las anteriores que mucho también se debió a que justo en el año que salió en 2020 fue el año de la pandemia pero aún así no se puede quitar el mérito que hizo el equipo en Haikyuu to the Top ahora después de casi 8 años volveremos a ver la calidad que tuvieron esas 3 primeras temporadas de Haikyuu pero en una película no quiero llenarlos de hype a tantos meses que se estrenen en la película pero de verdad espérense lo mejor para esta película final de Haikyuu básicamente tendremos lo que tuvimos en la tercera temporada en términos de dirección y animación en conjunto con los diseños de la cuarta temporada una combinación perfecta y ni que hablar que siendo una película el equipo le habrá puesto su máximo empeño para darnos algo que nunca antes hayamos visto en Haikyuu como mencioné al principio el único problema que puede tener esta película es el ritmo de adaptación que vaya a tener ya que tendrá que adaptar 30 capítulos de manga en no sabemos cuántas horas supuestamente Haikyuu the Final es una película dividida en dos partes por lo que esta sería la primera parte y la segunda parte adaptaría los restantes casi 80 capítulos del manga lo cual preocupa bastante por todo el contenido que falta por adaptar pero eso lo veremos más a futuro la decisión de adaptar el final de Haikyuu en películas en vez de hacerlo en un formato de temporada fue decisión de los productores por el gran beneficio económico que esto les generaría influidos por ya saben qué película los de Toho no podían dejar ir a una de sus franquicias más exitosas sin sacarle el máximo beneficio posible y aunque no fue la decisión para los espectadores porque como ya comenté en un vídeo anterior con la calidad que vino trayendo Haikyuu lo mejor era seguir en un formato de temporadas y aunque no volviera el personal de anteriores temporadas seguro tendríamos una calidad como la de la cuarta temporada es claro que fue una decisión que solo le importaba a la productora para generar más dinero vuelvo a repetir aunque tenga esta gran contra la película de Haikyuu en el tema de su adaptación tenemos muchas cosas positivas y lo más importante es que la calidad que tendrá gracias a la vuelta de su antiguo director será una locura ahora nos queda esperar por más tráiler y más información que esté saliendo estos meses y claro rezar para que la película se logre distribuir de manera rápida afuera de Japón otro punto positivo de esto es que al ser Toho la productora hay muchas posibilidades de que esta película se proyecte en Latinoamérica y otros países afuera de Japón por lo que en resumen después de mucho tiempo sin novedades con respecto a las películas de Haikyuu el día de hoy se lanzó el primer tráiler mostrándonos un poquito de la gran calidad que veremos en la misma el estudio logró traer de vuelta al director estrella de Haikyuu y en conjunto con antiguos animadores de la franquicia harán todo lo posible para que el 16 de febrero Haikyuu vuelva con una calidad nunca antes vista espérense grandes cosas de esta película porque el equipo va a ir con todo y por ahora ese es todo el video del día de hoy sé que pudo haber quedado un poco corto pero era más que nada para comentarles esta vuelta del antiguo personal de Haikyuu a la película y si les interesa ver más a fondo sobre la producción de las temporadas de Haikyuu y el cambio que hubo entre la tercera y cuarta temporada tienen ese video en el canal hablando en profundidad sobre la producción de las temporadas de Haikyuu muchas gracias por ver este video no te olvides de suscribirte si te gustó como también dejar un comentario y nos estamos viendo el día de mañana con un nuevo video un saludo y adiós